Yo estoy soltera y la verdad es que no estoy lastimando a nadie, dijo Tania Ruiz luego de que fuera captada con el expresidente Enrique Peña Nieto en calles de Madrid, España, y se desatara la polémica de que mantienen una relación. La modelo ofreció su primera entrevista al programa de Univision, El Gordo y la Flaca, y a días de que la revista Hola revelara una fotografía de ella junto al exmandatario, que dijo Tania Ruiz después de ser vista con Peña Nieto. Ruiz fue puntual al referirse a esta situación de la que, asegura, ha podido mirar el lado positivo, pues lo más importante es continuar con su vida enfocada en sus múltiples proyectos, ahora sí que es una polémica. Y esto es nuevo para mí, pero yo siempre trato de verle el lado positivo a las cosas, los seguidores. Aumentaron mucho, muy lindos mensajes me han mandado, dijo. De manera directa en el programa se le cuestionó, ¿qué hay? De cierto con todo lo que se ha dicho. Yo estoy soltera y la verdad yo no estoy lastimando a nadie ni haciendo nada, estoy libre, dijo. En la entrevista, Ruiz también fue honesta al confesar que nunca imaginó que la circunstancia se plantearía de esta manera. Más bien esto es una polémica que está así enorme, entonces así vivir. Como lo estoy viviendo hoy, como pasaron las cosas hoy yo creo que, de esta manera, no, aseguró. Tania Ruiz aprovechó. Para hablar de sus inquietudes profesionales, me dedico al modelaje, estudio administración de empresas, pasarelas comerciales, tuve también una empresa de pulseras, a mí me encantan todos los lentes, vestirme bien loco y de colores, finalizó, de acuerdo a la revista Hola. El exmandatario y Angélica Rivera terminaron su relación desde diciembre. Tras semanas de especulaciones y acaparar las portadas de las revistas, la exprimera dama Angélica Rivera confirmó que se está divorciando del expresidente Enrique Peña Nieto, situación que lamenta profundamente, lamento. Profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme. Redactó en su cuenta de Facebook. Gracias por ver el video.